¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, vamos a disfrutar del mejor béisbol del mundo. A continuación, como siempre lo hacemos, colocamos a tu disposición nuestras vías de contacto para que, por supuesto, podamos interactuar usted junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. idiomadeporte.tv, nuestra dirección de correo electrónico. De igual manera, pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter, como lo es, arrobaidiomadeporte.tv, también en nuestro fanpage oficial en el Facebook. Estamos, por supuesto, dispuestos a compartir con todos ustedes lo mejor del maravilloso mundo del deporte. Oye, estimados amigos, no olviden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales, la mía, arrobaalbertoferrer17 y la de mi querido compañero, eduinpalma, arrobaeduinpalma. Y si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra página, de nuestro canal en YouTube, que es www.youtube.com slash idiomadeporte.tv. Todo pegado. Así es, seguro que sí. Vamos a analizar ahora, en el marco de lo que es este programa especial sobre las grandes ligas, estamos comentando un poco sobre la liga americana y vamos a analizar la división central, que tiene un elenco de Detroit, que sin duda alguna va a recaer sobre él todo el favoritismo. El cuadro de Michigan difícilmente va a estar fuera de acción a lo largo de la postemporada. Tiene todas las papeletas para llevarse la división central de la liga americana. Sí, yo creo que la ofensiva de Detroit va a tener un papel fundamental. Y si mezclamos esto a una victoria casi segura que le va a proporcionar cada cuatro juegos el señor Justin Berlander a este equipo, yo creo que son invencibles. Sí, señor. Sin duda alguna que la adición del Prince Fielder fue una de las más sonadas en la temporada baja, al igual que la de Alberto Pujols, por supuesto. Pero Prince Fielder llega a darle ese bate que hacía falta ante la lamentable ausencia de nuestro venezolano Víctor Martínez. Lo cierto es que Prince Fielder estará ubicándose en la primera almohadilla. Miguel Cabrera, que como todos sabemos tuvo un percance en la pretemporada, ocupará la tercera almohadilla y se compartirá en el rol, inclusive, de lo que será el bateador designado, dándole la posibilidad a Brandon Inch de volver a la tercera almohadilla. Un equipo de verdad que está plagado de estrellas, sin duda alguna. Creo que Detroit tiene todo para llevarse el cetro en la división central con un Justin Berlander que ganó la triple corona la pasada campaña. Sí, tenemos que recordar que también el señor Maglio Ordóñez no ha conseguido un contrato de grandes ligas y se cree que esta semana anunciará su retiro del béisbol organizado. Sí, señor. Maglio Ordóñez lamentablemente no ha conseguido contrato y bueno, estaremos bien pendientes de lo que pueda suceder. Por lo pronto dejamos de lado al elenco de Detroit. Hoy vamos a hablar de los indios de Cleveland, los indios de Cleveland del manager dominicano Mani Acta, quienes intentarán competir a lo largo de la presente temporada. Lo que fue el equipo de Cleveland en la pasada campaña, 80 y 82, llegando en la segunda posición en la central. Sí, no pudieron ganar el comodín de la liga americana, puesto que este fue ocupado por el equipo de Tampa Bay, pero la lucha estuvo durante toda la temporada, estuvo muy fuerte y tuvo un récord impresionante en el inicio de la temporada. El equipo de Cleveland logró ganar hasta 20 juegos consecutivos en la primera mitad de la campaña. Al final de la temporada, pues, decayó ese rendimiento. Pero yo creo que este año, con las adiciones que han hecho, sobre todo en el bullpen, el equipo de Cleveland tiene como clasificar. Alberto, y nacionalismos aparte, creo que de la mano de nada más y nada menos que el campo corto venezolano, Azdrúbal Cabrera, este elenco prometió, y mucho, en lo que fue la primera mitad de temporada, con un Jason Kipnis en la tercera base, que jugó de maravilla, hay que decirlo de esta manera, un Carlos Santana, que viene con el receptor primera base, que viene con un año más de experiencia y sin duda alguna que este joven equipo de Cleveland está para grandes cosas. En el picheo, Ubaldo Jiménez, por supuesto, estará siendo el principal candidato a ocupar la primera plaza, un Roberto Hernández otrora, Fausto Carmona, como todos sabemos, con problemas a nivel de su identidad en la República Dominicana, también, luego de una reducción económica en su contrato, será el segundo abridor. Cris Pérez, garantía, sin duda alguna, a nivel de a la hora de cerrar los encuentros. Sí, Azdrúbal Cabrera se ha convertido en uno de los pilares ofensivos de este equipo de Cleveland, del otro equipo que tenemos que hablar en esta oportunidad es del equipo de los Medias Blancas de Chicago, quienes después de ocho años de la era Ossi Guillén han hecho una renovación casi completa, su nuevo manager Robin Ventura manteniendo esta tradición de managers que fueron grandes jugadores de la franquicia viene a realizar los cambios que eran necesarios para lograr clasificar a este equipo nuevamente y llevarlo a un campeonato del mundo como lo logró hacer el venezolano Guillén. Sí, señor, 79 y 83 fue la marca para el equipo Pati Blanco, ahora llega Robin Ventura, tal como tú lo apuntas, es un equipo que va a adolecer de diversas piezas que salieron en lo que fue el receso de temporada, tales como Mark Burley, su lanzador insignia en las últimas temporadas, de igual manera Sergio Santos, el cerrador, se fue a Toronto y Carlos Quentin aterrizó en San Diego, un elenco que sin embargo abriga la posibilidad, porque hay que destacar que muchos equipos estarán buscando un lugar en los nuevos comodines, de igual manera John Dunks será el abridor número uno en la rotación, seguido por Gavin Floyd y de igual manera Jake Peavy, un Jake Peavy que esperaremos esté en su mejor forma luego de un par de campañas sin ver acción debido a problemas luego de la cirugía Tommy John y estaremos esperando también lo que pueda hacer Phil Humbert en la rotación cerrando el cuerpo monticular. También Adam Dunn y Paul Conerco están llamados a guiar la ofensiva del cuadro Pati Blanco. Sí, cambiando de equipo, los Reales de Kansas City van a ser sede del Juego de las Estrellas este año en el Kaufman Stadium de la ciudad de Kansas, un equipo que se viene a renovar, que quiere salir del foso, de las divisiones, como acostumbran a estar, tuvieron 71 y 91 por debajo de 500 el promedio de este equipo la temporada pasada, 275 en bateo colectivo, 329 de porcentaje en base y 415 de slogan. Solamente te voy a decir algo Alberto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, este equipo pinta para grandes cosas no esta temporada, hay que decirlo de esta manera, Kansas City es un mercado sumamente pequeño, sin embargo buscará un lugar en los comodines, pero un equipo que tiene a Eric Hosmer en la primera base, de igual manera el jardinero Alex Gordon, una promesa viva, sin duda alguna, del cuadro de lo que es el Kansas City. De igual manera, Mais Mustacas, quien estará en la tercera almohadilla, un cuadro con mucha ofensiva, al Cides Escobar por supuesto le dará una estabilidad gigantesca en lo que es el infil a nivel del campo corto, y bueno, el talón de Aquiles va a ser la rotación y el cuerpo de picheo, Joaquín Soria, sale por una lesión de Tommy John. Yo creo que el equipo de los Twins de Minnesota está en la misma situación, una situación de reconstrucción, y bueno, esperamos que este equipo logre tener la gloria que tuvo hace unos dos o tres temporadas cuando clasificaban y bueno, y mataban a los grandes. Dismado por supuesto en lo que es su picheo, Joe Nathans se fue al elenco de Texas, Justin Morneau y por supuesto el jugador, su receptor, como lo es conocido, de igual manera, si están ellos, por supuesto, en salud, van a brindar muchísimas alegrías al cuadro de Minnesota, de no ser así, definitivamente no va a haber nada que buscar. Jason Gubel, como todos sabemos, se fue a Arizona. Nosotros vamos a establecer una nueva pausa, amigos. Ya volvemos para la parte final de este programa especial de las Grandes Ligas. ¡Gracias!